El golpe de timón del gobierno es claro. La vicepresidenta se hace cargo de la gestión de la crisis y aparta a la ministra de Sanidad. Una clara reprobación a su actuación, aunque desde Moncloa insisten que no es una desautorización. El comité especial es la decisión más relevante. Llega, eso sí, cinco días después. Está claro que transmitir control ayuda a atajar el miedo colectivo. Después de cinco días de caos, descoordinación y desastre, el gobierno aparta a Ana Mato de la gestión del Ébora. La vicepresidenta ha tomado las riendas y se pone al frente para coordinar un equipo de expertos. El comité especial para la gestión en España de la enfermedad por el virus del Ébora estará presidido por mí. Bajo su dirección estarán en este comité la propia ministra de Sanidad, un representante de asuntos exteriores de defensa, interior, presidencia, economía, justicia, un representante del Gabinete del Gobierno, representantes de la Consejería de Sanidad, el presidente del Comité Científico sobre la Enfermedad del Virus del Ébora, creado ayer, y un representante del Carlos III. Este comité se reunió ayer por primera vez y lo ha vuelto a hacer esta mañana, y así lo harán al menos una vez al día. Durante la reunión de ayer se evaluó el estado de Teresa y los otros pacientes en observación, y entre los otros puntos se revisaron las necesidades logísticas. Además, el Ministerio de Hacienda habilitará una línea de crédito específica para adoptar cuantas medidas sean necesarias a las que tendrán acceso todas las administraciones. Entre los compromisos que se tomaron está también el recogido en el protocolo de comunicación que seguirá este nuevo órgano, que informará como mínimo dos veces al día.